So hot, Ariadne Díaz sabe muy bien cómo llamar la atención. Siempre me pregunté qué sentían esos hombres que suben foto con la playera arriba. Hoy me quité la duda. Ahora ya sabes qué se siente Ariadne, y nosotros imaginamos lo que han de sentir los hombres en este momento y al ver tu foto. Más enamorada que nunca, Sofía Castro comparte cada momento junto a su novio Jorge Álvarez. Mi hombre, solo mío. Sol, calor y mucho amor. Nos encanta tu plan de vacaciones, Sofía. ¿Y para cuándo tu regreso a la escuela o a las novelas? Una vez más, Anaí comparte un tierno throwback junto a su mamá. Te amo con todo mi corazón. Siempre, siempre juntas. Es bueno recordar los buenos tiempos, cuando antes del matrimonio y los fans, tu primer amor fue el de mamá. Cita para tres. Taylor Swift festeja el cumpleaños de Cardi Clause junto a Calvin Harris. Muchos de los mejores recuerdos han sido con esta mujer riendo en la cocina. ¡Feliz cumpleaños de Cardi Clause! Bien dicen que quien sabe cocinar ya se puede casar, Taylor. Solo decimos. J-Lo disfruta de un día en compañía de su hermana. ¿Y alcohol? Amo a mi hermana. Ella me hace sonreír. Amor de hermana. Familia. Ni en público y mucho menos en privado. J-Lo nos da una lección de cómo divertirse sin alcohol. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién posteó qué? Quédate en Quien.com No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién posteó 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 la semana en el próximo ¿Quién